Vamos a invitarnos a disfrutar de esta temita, de este mosaico Que aparecerá próximamente en nuestro volumen totalmente en vivo Y sea más o menos así En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho del universo Voy a construir un barco para que navegue en sueños Un universo negro como un lépano más duro Voy a construir de rato nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Solo en otro lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Y volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soy árbol, volar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga Y tú y yo nos amemos Solo me alienta el deseo divino de hacerte guía Me destruye la incertidumbre que voy pasando Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la impaciencia por ti esperando Ya lo ves, se me agota ya la impaciencia por ti esperando Corazón, que a veces yo te levante a ranchar en día Y que el indio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alba y la mía Que a veces yo te levante a ranchar en día Y que el indio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alba y la mía Se fundan en una sola tu alba y la mía Y acércame, y acércame Y el coro te dice así Oye Estoy jugando contigo Queriendo que se tuve tu enemigo A veces me voy al rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío Te canto de corazón Como de que no Como de que no Soliendo Continuo Queriendo Que se tuve tu enemigo Y verás Lo lindo que es el cantar Cuando se quiere de verdad No existe en hora No existe en rencor Una composición de Willy Colón Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo No le causes angustia No le hagas parecer, Pacheco Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y me tienes que estar presente En los detalles Llévala al cine Un ramo en flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece y le gusta Que la trates así Acuérdate de entiendo que era novios La llevabas al motel La sacabas a bailar La sacabas a comer Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato las llamabas Y por ella preguntabas Por qué se fastidiabas Sin motivo las helabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser